muy buenas y queridos amigos de youtube por aquí le estamos saludando desde el canal aprendizaje eficaz en esta ocasión vamos a traer un nuevo vídeo para el canal vamos a mostrarle cómo hacer una poderosa antena hd casera para su televisor ya con esta antena ya no va a tener que utilizar cable porque es una antena que le da una señal nítida hd para nuestra antena con nuestro proyecto lo que vamos a utilizar es un split como este que tenemos aquí un split de dos vías que tengas a dos salidas te va a la tienda a la frijetería y compra uno que tenga dos salidas dos vías y este que donde va el cable el otro cable vamos a necesitar también dos pedazos de cable que ya esto lo venden en la ferretería lo venden así con su con sus conectores ya instalados y también el otro cable este lo vamos a comprar más largo y este si queremos lo compramos un poco más corto y también vamos a necesitar un tape entonces para hacer nuestra poderosa antena casera lo que vamos a hacer es que vamos a tomar uno de los conectores del cable y lo vamos a enrocar aquí uno de los de la salida del split quede bien sujeto y ahora este cable lo vamos a tomar más o menos por acá asomen una pulgada o un pies y vamos a comenzar a enrollarlo de esta manera como si estuviéramos haciendo un rebobinado vamos a enrollar vamos a enrollar este tipo de antena así como usted la ve capta una señal súper nítida una vez que ya lo tenemos así tomamos el tape y lo vamos a sujetar por acá para que se mantenga firme también lo sujetamos por acá abajo los cables y el otro extremo que nos quedó suelto lo vamos a conectar en la otra salida del split lo enrocamos lo enrocamos de una manera firme así va a quedar nuestra antena ahora tomamos el otro cable que es el cable que vamos a conectar el televisor y lo conectamos en el otro extremo que es el extremo donde va y ya ahí de esa manera tendríamos nuestra poderosa antena casera que ahora a continuación nos vamos a ir hacia el televisor para que usted pueda ver cómo funciona ya que tenemos nuestra antena conectada al televisor vamos a encender el televisor para ver cómo se ve vamos a ver vamos a ver vamos a ver mire cómo se ve el televisor una señal super nítida vamos a cambiar a otro canal para ver mire cómo se van viendo los canales que quizá no se ve tan nítido porque estamos aquí dentro de la casa pero si colocamos la antena en un lugar fuera de la casa de seguro y la tenemos en la mano que la estamos moviendo de seguro se va a ver una señal mucho más nítida mire cómo se ven varios canales que se ve una señal super nítida es una antena super poderosa como usted puede ver la hemos hecho una antena casera ya no tiene que gastar dinero en cable sino con esta antena usted va a poder ver una señal nítida en su televisor entonces amigos esto ha sido todo si le gustó el video denle un like y suscríbase a este canal nos vemos la próxima gracias por ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.